Ante un auditorio abarrotado de jóvenes estudiantes, el próximo senador, Raúl Bolaños Cachocue, convocó a la juventud oaxaqueña a establecer un debate permanente para enriquecer el trabajo legislativo y construir juntos un mejor destino para Oaxaca. Esta es nuestra oportunidad de ser los motores del cambio para Oaxaca. Vamos a abrir el debate ciudadano todos los días, trabajando y luchando para convertir a nuestra entidad en la tierra que siempre hemos soñado, señaló Bolaños Cachocue al participar en el foro universitario organizado por la Universidad Anáhuac y el Instituto Nacional Electoral. Demostrando la tenacidad y fortaleza que lo ha llevado a importantes responsabilidades desde muy temprana edad, Raúl Bolaños Cachocue enumeró los ejes que integran su propuesta legislativa, construidos con absoluta congruencia, responsabilidad y sobre todo, cariño por Oaxaca. La respuesta de la comunidad estudiantil fue unánime. Una vez concluido el foro, Bolaños Cachocue dialogó con jóvenes que esperaron afuera del recinto para externar su apoyo al proyecto que va más allá de intereses personales y que tiene bases sólidas para hacer que Oaxaca avance. MBM Televisión